Una nota informativa destacó que bajo las órdenes del General de Brigada José Mancebo Bautista, director regional surcentral de la Policía Nacional con Asión Tembaní, se puso en marcha el referido operativo. Las focalizaciones preventivas fueron encabezadas por el Supervisor General, juntamente con los supervisores zonales y miembros de la uniformada, quienes se colocaron las diferentes entradas y salidas de varios de esa provincia. El resultado de esta jornada preventiva dejó como saldo 438 personas requisadas y despachadas, 7 personas detenidas para fines de investigación, 183 motocicletas chequeadas y despachadas, 32 retenidas por distintas faltas, 86 vehículos chequeados y despachados. Este operativo también se realizó en el municipio de Matanzas. Esta requisa la encabezó el comandante del departamento, el Capitán Orlando Pula Germán, Supervisor Zonal, conjuntamente con el Primer Teniente Roberto Aquino Madé, comandante del destacamento de Matanzas y varios miembros adscritos a esta dependencia. Los resultados fueron los siguientes, 25 personas registradas, 18 motocicletas, de las cuales 3 resultaron retenidas por diferentes faltas a la Ley 63-17, sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, así como 7 vehículos requisados.